Voy a leerte la siguiente noticia, dice Mohamed Deit, el cerebro de los ataques de Hamas que Israel quiere eliminar. Dice Deit, de 58 años y superviviente de al menos 5 intentos de asesinato por parte de Israel, nació en el campo de refugiados de Khan Yunis en 1965, cuando Gaza estaba bajo control egipcio, logrando ascender a las filas de Hamas y liderar su rama militar, ordenando el más saudad y mortífero ataque hasta el momento contra Israel. ¿Cree usted que podrán capturar a este asesino siniestro, al cerebro, entre comillas? Porque yo creo que esto, como decía el señor Jara, es una operación internacional donde hay muchos países implicados. Si no, jamás nunca se hubiera atrevido. Bueno, es probable que le puedan llegar a detener o incluso a acabar con su vida. Pero tampoco me extrañaría que en el momento en que eliminan a este sujeto aparecerá otro como él o peor que él. Y en el momento en que se eliminan al siguiente, pues aparecerá otro. Al final está claro que la violencia no es la solución. La solución tampoco es fácil. Por eso decía antes que la solución no es ponerse totalmente del lado de Israel o totalmente del lado de los terroristas de Hamas o del lado de los palestinos. Al final, ¿quién está sufriendo? Están sufriendo los palestinos, están sufriendo los israelíes inocentes. ¿Por qué? Por una serie de políticas, tanto de unos como de otros, que se están cometiendo todo tipo de barbaridades. Lo que pasa es que las barbaridades, insisto, en este momento han venido por parte del grupo terrorista Hamas. Entonces, en fin, me parece que tendría que haber una absoluta unanimidad en condenar totalmente sin ambajes las políticas terroristas de Hamas. Y, por supuesto, también decirle a Israel que no todo vale para tener a un pueblo oprimido como es el palestino. Hay que buscar una solución que no es fácil, que no simplemente basta con, como decía, enrollarse o envolverse en una bandera y tratar de ocultar todas las barbaridades que hace un mando u otro, sino que la solución, desde luego, va a ser mucho más complicada.